esto no se mueve amigos estamos atrapados vamos debe haber otra forma de salir pero estos túneles son extensos podríamos perdernos para siempre para siempre oye bakura qué pasa parece que mi sortija del milenio me lleva en esa dirección porque pues yo y yo creemos que mi sortija puede detectar otros artículos del milenio y que ha hecho contacto con el ojo del milenio de pegasus puede ser que nos lleve directo a su castillo ya quiero acabar con ese malvado me fascina ver esto que pasa por el canal del calabozo tienen todos los episodios de la triste historia de mokuba mi hermano mayor vendrá le llevará comida por mí sé que vendrá como siempre lo ha hecho ahora sólo somos tú y yo pero estaré bien como me protegió el día que mamá y papá fallecieron tengo miedos esto descuida siempre estaré a tu lado mokuba lo prometo pegasus cree que al tenerme encerrado puede apoderarse de tu compañía caiba corporativo pero pegasus no te conoce como yo cuando éramos chicos jamás perdiste ante nada jamás te rendí desde niñito continuamos hasta vencerlos a todos oye desde niñito perdió su mamá y a su papá y vencerás a pegasus del mismo modo así que ven a rescatarme hermano descuida siempre te protegeré mokuba lo prometo me preguntó vamos a alguna parte bakura a mí ya me duelen los pies y en lugar de ir hacia afuera parece un enorme laberinto así es y miren las paredes todas las rocas están bien arregladas parece hecho por el hombre creen que alguien viva aquí abajo tendrían que ser topos miren todos los corredores debe haber unas 12 opciones diferentes son digles digle y ahora que hacia dónde vamos por aquí síganme la sortija me lleva por aquí sí pues dile que lo haga más lento hoy vacuna que ocurre porque te detuviste qué es este lugar han entrado a terreno secreto donde sólo los duelistas tienen acceso pues somos duelistas antes de pasar por este porcento deben aceptar tomar el reto entonces que ahora empieza el concurso donde no habrá ningún abuso los atrape la puerta cerró su boca pero concurso con abuso no no rima enfrentarán a los hermanos paradoja nos empleó pegasus como eliminadores para quitarle sus estrellas a los mejores pelearás contra esos tontos yugi y si por casualidad ustedes logran ganar entonces una prueba más deberán enfrentar atrás de mí una puerta verán y atrás de mi hermano verán una puerta más la prueba una elección deben tomar cuál de estas dos puertas abrirán porque no solamente es que termine la lleva un laberinto donde rondarán si no tienen instinto la otra es el camino que deben tomar elijan bien y se podrán salvar pero cuál es la correcta como saberlo eso deben adivinarlo los hermanos paradojas suelen conocerlo aunque yuki gane esta vez podríamos quedar perdidos en estas cosas nuevas para siempre contra nosotros y sólo a un duelista vamos a acabar así que en equipo deben pelear dos contra dos será en pares jamás oí que alguien pelear así tampoco pero creo que no tenemos alternativa tantos años han pasado que ya no me acuerdo de esta pelea aunque sí creo que recuerdo pero pensé estaba más adelante de la serie es hora del duelo y será todo un honor si yo y pelea a mi lado por supuesto hermano muy bien hermanos paradoja yuki y yo acabaremos con ustedes prepárense a ser engañados prepárense a ser timados prepárense a ser vencidos porque venceremos unidos voy a golpearlos a los dos y no dejan de rimar basta de querellas es hora de apostar sus estrellas yo apuesto dos y yo cuatro más es un total de seis de acuerdo listo yo y si sabemos jugar nuestras cartas tendremos suficientes estrellas para entrar al castillo así podremos enfrentar a pegasus así es tonto por eso pegas nos mantienen la gloria para evitar que ustedes logren la victoria bien chicos trabajo en equipo desde ahora seremos un equipo ustedes hacen el trabajo buena suerte a callar es hora de pelear primero seguiré mi instinto muro de laberinto ¿por qué jugó esa carta? ni siquiera tiene puntos de ataque pero tiene tres mil de defensa o sea ¿qué es eso? miren el piso algo está saliendo de ahí pues con una carta de tres mil de defensa ustedes no la colocarían saliendo muchísimas cosas ¿un laberinto? así es y a menos que sepan cómo dirigirlo perderán y no lograrán redimirlo no más preguntas apaguen su llama tiren su carta el laberinto la clama Pegasus pronto lamentará el dolor que nos causó a mi hermano y a mí Mokuba no sabe que nada evitará que lo salve os parece que no salve pronto lo averiguará vamos tiren ahora ahora si ahora ahora tranquilo ni siquiera sabemos cómo funciona esto del equipo simple empezamos con dos mil puntos de vida como en cualquier duelo pero si un duelista pierde sus dos mil puntos su compañero pierde con su compañero wow vaya Yugi tiene mucha fe en mí no puedo defraudarlo los jugadores de cada equipo alternan turnos con cada ronda es simple yo juego luego Yugi luego mi hermano luego Joy luego yo de nuevo ahora respecto al juego real en la arena del laberinto también es muy simple todos los monstruos que convoquen en este partido actuarán como piezas de un tablero para moverlas cada monstruo puede moverse el número de espacios iguales a su nivel el de poder y mientras se mueven sus piezas las nuestras también se moverán finalmente si de algún modo logran evadir a nuestras criaturas y encuentran el camino por el laberinto su recompensa será la elección de las dos puertas no entiendo entonces quiere decir que siempre le sale el laberinto de primer turno elijan la puerta correcta y encuentren el camino de libertad y esperanza elijan la incorrecta y encontrarán desesperanza ya me tienen harto con sus tontas rimas hermanos paradoja porque dicen que una puerta lleva la desesperanza no es justo muy bien les daremos una clave les diremos que uno de nosotros siempre dirá la verdad mientras que lo que el otro diga una mentira será verdades y mentiras ¿de qué están hablando? por favor yugi es una adivinanza y debes resolverla si no, no volverás a ver la luz del día ni a tu abuelo pero ni a tu abuela a partir de ahora barras todo lo que uno diga la verdad será y lo que diga el otro en mentira acabará sí, es muy simple para saber cuál de las dos es la puerta correcta solo tendrás que preguntar ¿y si acierta? acuerden ¿y si están mintiendo ahora? no no, pues te han dicho de que uno miente y uno dice la verdad yo jamás miento no se engañen mi puerta es la que les garantizará su libertad mentira la mía les dirá cómo salir si solo no la siguen hasta el fin un segundo creo que es una vieja adivinanza claro, el mentiroso y el que dice la verdad elegir entre dos direcciones ¿pero cómo iba el resto? oye Yugi, creo conocer esta adivinanza empieza con una encrucijada hay un chico que trata de llegar a la aldea de la verdad pero la aldea de la mentira está junto el chico no sabe hacia dónde ir y le pide indicaciones a un aldeano pero no sabe si es la aldea de la verdad o de la mentira el aldeano dice que le contestará una pregunta y esa es la adivinanza ¿qué debe preguntar el chico para llegar a la verdad? el chico le pregunta al tipo ¿cuál es su aldea? porque el de la verdad lo llevará a su aldea por ser franco y el mentiroso lo llevará a la aldea de la verdad por ser mentiroso primero averiguaremos ¿quién de ustedes dos dice la verdad? prosigan les permitiremos una pregunta a cada uno bien, como el chico en la adivinanza le pidió al aldeano que le mostrara su aldea te pido que me muestres tu puerta los dos muéstrenme la puerta que vigilan ahora el de la verdad apuntará a su propia puerta y el mentiroso tendrá que señalar la del otro ¡Bingo! funcionó para ser el mentiroso y Doha dice la verdad Yugi debe preguntarle a Doha ¿qué puerta nos saca de aquí? ¿se acabó? ¿será tan fácil como cree yo? no sé me pareció muy fácil no lo sé parece falso detesto decepcionarte Joy pero no creo que hayamos resuelto la adivinanza aún de hecho creo que vamos por el camino equivocado pero te dije que ya la conocía tu adivinanza tiene algo en común con nuestro predicamento pero hay ciertas diferencias y créeme Joy esas diferencias pueden cambiar toda la naturaleza del problema en tu adivinanza solo había una persona a quien preguntarle pero en esta situación hay dos Para y Doha ambos nos han dicho exactamente lo mismo uno de ellos solo dirá la verdad y el otro solamente dirá mentiras pero existe un problema con eso porque si fueran como dicen un mentiroso y un no mentiroso el mentiroso no lo admitiría eso sería decir la verdad la única forma en que ambos podrían decir eso es si ambos mintieran y eso significa que no podemos confiar ni en Para ni en Doha en su acertijo órale me duele el cerebro no te preocupes Joy ese acertijo solamente fue hecho para confundirnos peleemos ahora y descifremos el problema después bien dicho de todos modos voy a resolver el problema en el campo se ve que la gente tiene confianza en Joy hay que ganar este duelo tendré cuidado jamás había jugado Joy, 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 Joy Willard voy a jugar con mi guerrero Castor a todo esto alguna vez estuvieron ustedes en algún laberinto así sea así de niños yo recuerdo uno chiquitito bien bonito ustedes también han tenido esa experiencia un roedor para un laberinto pero su tiempo se acaba ya le quedan pocos días eso ya lo veremos Castor avanza cuatro espacios uno por cada uno de tus puntos cuatro espacios y ya llegaste muy lejos ahora es mi turno ala y pondré a la sombra en el laberinto por la polimerización ¿qué rayos? muro de sombra ¡vamos! ¡ataca! ¡no! adiós guerrero Castor salió del muro y ahora vuelve a donde nuestros amigos no pueden atraparla es muy letal hacen trampa avanzó muchos espacios por el contrario la sombra no avanzó ningún espacio se movió sobre el muro es cierto y el muro no tiene espacios esto no es bueno nuestros monstruos deben contar espacios al andar por el laberinto mientras que la sombra puede moverse libremente y eso significa que puede atacar cuando menos se espere que loco no poder fusionar una carta de ataque con un laberinto ahora saben que nuestra estrategia es liberar a un monstruo que no pueden ver bobos no lo sabrán pero la sombra los vencerá no creo eso lo veremos una parte es débil de ataque o puedes destruir a cualquier moto no debería y también colocaré otra carta boca abajo pero como no puedo ver a su monstruo no puedo atacarlo no avanzaré en este turno mantendré al llanero hacha tan lejos del muro como sea posible y de ustedes también pero estaré listo para atacar en cualquier momento ¿cierto? cierto es una buena jugada Joy mientras te mantengas alejado del muro puedes evitar cualquier ataque de la sombra que sale de ahí no nos ha costado ningún punto de vida bien hecho ojalá Joy pueda seguir así no lo dudes con Yugi como pareja Joy no puede perder espero que tengas razón esto de pelear si pues es complicado es un truco porque pueden tratar de atacar al duelista más débil primero te refieres a Joy mi turno y pondré esta carta ¿están bien? jiraigumo cualquier monstruo que se coloque en el espacio con el símbolo de jiraigumo al instante será víctima de su sorpresa fatal también colocaré al tanque de laberinto en modo de ataque y lo adelantaré siete espacios buen trabajo hermano eso ayudará a atraparlos en el laberinto gracias hermano es mi turno jugaré con el guardia celta en modo de ataque avanza cuatro pasos en el laberinto pero la fuerza del ataque del guardia celta es menos intensa que la del muro de la sombra entonces lo acabarán ¿qué fue? ¡tonto! ¿no aprendiste nada? muro de sombra ataque celta ahora tu guardia está acabado y tus puntos de vida también me temo que no ¿cómo dices? ¡un al con cadena! ¿qué es esto? mi carta de trampa funcionó ¡vamos llanero del hacha! la carta que jugué boca abajo era una carta de trampa kunai con cadena captura a cualquier oponente la tiré para ayudar a yugi elevó el poder de ataque del guardia celta en 500 puntos y su fuerza fue más alta que el muro de sombra guardia celta ataca al muro de sombra están compenetrados ¡vaya equipo! si trabajan juntos ustedes si para vencer a esos malvados hermanos los pelados piensa en una forma estratégica para poder ganar a estos debemos parar no me mires no lo vamos a lograr si seguimos así ganaremos este doble duelo y tendremos suficientes estrellas para entrar al castillo trabajo en equipo yugi es cierto pero aún no ganamos debemos mantenernos en guardia si vamos a vencer a los hermanos paradoja y a lograr salir de este laberinto subterráneo un brindis por yugi por ganar la primera ronda con la ayuda de su amigo Joy amo Pegasus mil perdones por interrumpirlo lo siento estoy harto de tus constantes interrupciones croquet creí que querría saber que a Seto Kaiba lo vieron en la isla ya lo sé croquet porque tú el jefe de seguridad siempre eres el último en saber estas cosas bueno porque no tiene un ojo del milenio no escurida Kaiba vendrá a nosotros después de todo tenemos la carnada que feo en serio Pegasus oye es el malo de los malos ¿por qué no has venido dijiste que siempre estarías a mi lado bien ¿dónde estás jamás me habías fallado dámela dámela me rindo me rindo toma Mokoba gracias apuñetes apuñete limpio siempre me has ayudado ¿dónde estás ahora Seto ¿por qué no me has encontrado te necesito te necesito ¿por qué no has detenido a Pegasus? ya está viniendo calma calma ya voy Mokoba voy a salvarte y si Pegasus trata de interponerse vivirá para lamentarlo esta historia continuará bueno chicos acabó el video nada gracias por ver el video gracias por acompañarnos estoy intentando grabar en las noches ya que en la tarde hay mucha bulla y nada chicos espero les esté gustando así como a mí recordar esta serie es bastante interesante y bueno ya conforme vayamos avanzando un poquito más con la serie saben de que va a haber encuesta así que activen notificaciones denle like comentarios y siempre estén atentos al canal les pediría por favor que si están viendo hasta por hasta esta parte puedan compartir el video o el canal para que así podamos llegar a muchas más personas así que hasta luego chicos y gracias por vernos